...para meternos en la música, porque la tendencia número uno en YouTube a esta hora es chance. Lo que estamos escuchando es el nuevo tema de Paulo Londra, el segundo desde su gran regreso. Y otra vez nos sorprende con un estilo diferente, distinto al que nos teníamos acostumbrados antes, que era más el trap. El rap ahora cuenta la historia de un amor a primera vista en un bar, dejó la pelota de básquet y agarró ahí, como lo estamos viendo, el palo de pool en un barcito. Y parece que se enamora de alguien y le pide una chance, una oportunidad para que ese amor crezca, por supuesto. Tiene más de 8 millones de reproducciones y se estrenó hace 13 horas. Ayer a las 7 de la tarde fue el gran estreno este que tanto estábamos esperando, que él venía anunciando a través de sus redes sociales. Y ahí estamos viendo, ¿quieren que escuchemos un pedacito como para saber qué onda Paulo Londra ahora? No me preguntan nunca, le pregunté qué hay para hacer, qué es lo que más le gusta. Me dijo que es ir a surfear para Itamambuca. Tal vez tú no lo sientes como yo, pero para mí si hubo atracción, entonces mi mente recuerda... Miguel, a través de sus redes sociales, estuvo tuiteando y dijo, con este tema que es mi favorito, seguro me gano un Grammy. Así, bien en lo alto, es como está prometiendo. ¿Qué les parece?